Migrantes a amordazados exigen proceso en contra de Francisco Garduño. Migrantes de distintas nacionalidades, principalmente de Centroamérica, exigieron a las autoridades de México que procedan contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Esto por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, caso que ya hemos tocado en nuestro canal. Fue en Tapachula, Chiapas, donde los migrantes exigieron justicia por los fallecidos del 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez. El activista defensor de migrantes, Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, acompañó a migrantes para clausurar simbólicamente las oficinas migratorias, realizar un memorial para los migrantes fallecidos y exigir justicia al gobierno de México. Los migrantes principalmente exigen justicia para las personas fallecidas en Ciudad Juárez y que Francisco Garduño pague con cárcel por los actos ocurridos. Sin embargo, en este tema se han dividido, pues hay quienes opinan que Francisco Garduño es el responsable de esta tragedia, mientras otros tantos culpan a los migrantes o al presidente López Obrador por ser el principal personaje que dejó entrar a muchos ilegalmente. Recordemos que el próximo 23 de abril saldrá una nueva caravana migrante desde Tapachula, Chiapas, también para exigir que se haga justicia por el tema de las personas fallecidas en Ciudad Juárez. Pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿Deberían de meter a la cárcel a Francisco Garduño? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.